¿Qué es el Instituto Americano del Petróleo? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Dinuncio. Vengo en representación del Instituto Americano del Petróleo para hacer un poquito la apertura de lo que vamos a presentar hoy con Eduardo y Delma, que van a ir más en profundidad de lo que han desarrollado. La verdad que para nosotros es un enorme honor estar acá, más que nada para darle soporte a YPF, presentar este proyecto de mediciones de hidrocarburos que creemos que es una linda forma de dar algo de vuelta hacia la industria del petróleo. Una breve reseña del API sin robarle mucho el escenario a Delma. Nosotros desde las oficinas centrales de Washington tratamos de darle soporte a toda la industria. El instituto ha nacido como algo para darle soporte a la industria americana en principio, pero hace más de unos 10 años que el API ha tratado de expandir su influencia a otras partes del mundo y tenemos oficinas en Washington, en China, en Texas, de donde yo resido y de donde trabajo, y en Río, que es donde pertenece Delma. La idea es hacerles una breve reseña del API. Como les decía, en estas cuatro localidades nos tenemos clientes. Para que se den una idea, el instituto ya tiene más clientes fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Nuestro mayor mercado fuera de Estados Unidos es China, después viene Oriente Medio, después viene Latinoamérica también. Y es una estrategia muy interesante la del instituto para tratar de empezar a influenciar y dar soporte a la industria en otras regiones. Así que esto es un fruto de una parcería con YPF a través de Eduardo. Y bueno, vamos a ver si podemos empezar a... Ellos les van a contar mejor de qué se trata. Yo simplemente vinimos para dar el soporte a ellos. Y por supuesto que voy a estar disponible para el que quiera charlar un poco de lo que hacemos a nivel global y de cómo podemos ayudar también en el mercado argentino. Dispuesto para charlar de lo que sea. Así que lo vamos pasando. Eduardo. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Eduardo Botani. Trabajo hace ya casi 19 años en YPF y unos 15 referido en temas de mediciones. Tanto calibraciones como colaborando con muchas de las personas que hacen balance de producto en la empresa. Un poco como para empezar y poner en tema la importancia de las mediciones, siempre me gusta la frase de esta persona, William Thompson, el creador de la escala Kelvin. Kelvin, más que nada es para reforzar el concepto de que si hay algo que no lo medimos, tenemos un conocimiento escaso y si tenemos un conocimiento escaso, tampoco lo podemos mejorar. Y si nosotros no, muchas veces uno puede medir un avance de obra, que es plata, o también puede estar midiendo producto, que es plata. Y todas estas cosas terminan haciendo más que nada a la sustentabilidad de un negocio. A lo largo de todos los estándares de API y de mediciones, nos encontramos con estos temas. Cómo calibro, cómo mido, cómo hago una corrección, qué medidor es uso. Y por qué eso, porque justamente un poco la analogía de estas imágenes es entender que un medidor es la caja registradora de mi empresa o de mi negocio. Y un tanque no es más que un activo financiero que está almacenando dinero a largo plazo. De ahí surge la importancia de por qué queremos medir y de por qué también en YPF, en la gerencia logística, tomamos las mediciones como algo importante y les damos un espacio en un plan de capacitación. Hace ya tres años más o menos, se armó una especialización de logística en hidrocarburos y uno de esos módulos era exclusivo de gestión de las mediciones. Ese módulo era, no, bueno, no anda, el que está en el medio, un formato presencial en el cual nos enfocábamos en varios temas de todo lo que es la cadena de las mediciones. Una vez que tuvimos eso implementado, fuimos avanzando un poco más y desarrollamos un e-learning básico, basado en ese mismo curso presencial y varios talleres temáticos enfocados en cosas particulares, ¿no? Porque es muy difícil en un curso de dos horas poder recorrer el abanico de temas de mediciones que existen, ¿no? Hay cerca de 23 capítulos en el API y la verdad que es muy extenso. Y si a eso uno le quiere sumar experiencia práctica, lecciones aprendidas, se hace difícil. Por eso terminamos armando este esquema para lo que es la capacitación de mediciones en donde la idea es tener una introducción básica con el e-learning que todos los que quieran meterse en este tema puedan hacerlo. Una vez que está hecha esa capacitación, se avanza con la formación presencial que está basada en el mismo tema, pero la ventaja es la interacción. Ya trayendo ciertos conocimientos básicos, las preguntas que hagan pueden ser más profundas y el ida y vuelta que hay entre el que está arriba del escenario y el que está abajo escuchando es más enriquecedor. Y a eso le sumamos estos talleres temáticos que ven ahí, medición de tanques, un taller de medidores dinámicos, un taller de tolerancia y uno de cálculo de CTL y CPL, que también son importantes desde el punto de vista de ir profundizando esos conocimientos que hablábamos recién. Por ejemplo, en el de medición de tanques, que es puramente práctico, la idea es ir al campo sin hacer nada, ir al campo a medir un tanque y registrar los resultados de todas las personas. Volver, tener una breve capacitación sobre cómo hay que medir un tanque e ir a medir de vuelta. Y parece algo simple, pero hemos conseguido en ese caso particular, en los dos casos particulares que hemos hecho, mejoras de un grado de magnitud en la precisión y en la exactitud de las mediciones a la hora de medir un tanque. Estamos hablando que por ahí íbamos a medir y había un error del 1% y bajábamos al 0,1, 0,05, incluso números más chicos. Incluso cuando en algunos grupos tenían buenos números, se mejoraban también. Entonces, eso muestra el impacto de la capacitación y no olvidarse, como veíamos en la fin de la anterior, que eso es plata directamente, porque a fin de mes hay que certificar un stock y si yo le erré en un 1%, es mucha plata. Después tenemos dos talleres, uno de medidores dinámicos, uno virtual, que hicimos a través de Teams y que lo dejamos grabado para que todos también en YPF lo puedan ver, y uno práctico, en donde con la colaboración de una empresa local, tuvimos un taller de cómo desarmar un medidor, volver a armarlo, enfocado, ¿no es cierto?, a los instrumentistas o mecánicos que se dedican a ese tipo de tareas. Y después los otros dos talleres, uno de tolerancias, es para ver un poco más cómo se calculan las tolerancias para un balance. Y los de CTL y CPL no vamos tanto a cómo es el cálculo de esos factores de corrección, sino a cómo impactan esos factores en la medición, en la determinación de volúmenes y tener presente qué instrumentos o qué variables pueden afectar su determinación y que después obviamente impactan en los cálculos de volumen. Bueno, teniendo más o menos toda esa estructura de curso armada o en construcción, lo que pensamos fue cómo le damos un poco más de valor a este plan de formación. Y una de las cosas que quisimos hacer es juntarnos con API y tratar de ver cómo podíamos conseguir una certificación de API sobre el material del curso, no de las personas. Delma después va a explicar un poco más esa diferencia. Para que la gente también se llevara un poco más de valor. No solamente el curso tuviera valor, sino que la gente se llevara algo que tuviera un cierto grado de certificación. Así que, bueno, así fuimos trabajando en esta historia de tiempo. firmamos un NDA, un contrato, desarrollamos el material, tuvimos que adaptar gran parte del material que teníamos porque, imagínense, desde cuestiones confidenciales de YPF hasta cuestiones de marco legal argentino que tal vez a alguien que está en otro lado del mundo puede no interesarle tanto. Entonces, se hizo toda una adaptación del material. YPF recibió la certificación, API publicó el curso en su web y en este momento están trabajando en la traducción al inglés del curso. Y el curso se encuentra en español disponible. ¿Y de qué consta este curso? Permiso. Son siete módulos y que están separados de la misma manera que el curso que planteamos presencial en primera instancia. Y el tema es ¿por qué los separamos de esta manera? Lo que quisimos hacer es empezar con una breve introducción a ciertos conceptos de la medición, errores, incertidumbre y también asociar a esos errores y esas incertidumbres asociarles una magnitud económica para que se entendiera cuál es el impacto de elegir un mayor u otro y de acuerdo al error que tenga saber cómo puede impactar eso en mi balance y obviamente eso hace a la sustentabilidad del negocio. No es lo mismo poder admitir un 0,1% de error cuando esos son mil pesos que cuando estamos hablando de millones de dólares. El segundo módulo nos metemos en las mediciones dinámicas que es lo que la mayoría está acostumbrado a ver cuando habla de mediciones son medidores volumétricos, ultrasonicos, desplazamiento positivo y lo que hacemos en el curso es algo básico para poder empezar a entender el tema. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de estas tecnologías? ¿Cómo elijo una tecnología versus otra de acuerdo a la aplicación? ¿Cómo se conforma una cadena de medición de acuerdo a si estoy cargando un barco, si es una unidad LAC, si es un cargadero de camiones o un descargadero? Y finalmente ¿Cómo se hace para determinar el volumen que es lo que nos interesa a todos? De la misma manera y también ¿Cómo calibramos esos equipos? De la misma manera la misma estructura que hicimos darle a las mediciones estáticas. ¿Cómo mido en un tanque? Cambiar el concepto de que un tanque no solamente es un activo para almacenar algo sino que también es un instrumento. Obviamente ¿Cómo calibramos un tanque? ¿Cómo determinamos nivel y temperatura en un tanque? Con todas esas variables ¿Cómo obtenemos el volumen? Y finalmente cálculos de volumen en tanques presurizados o criogénicos y o criogénicos. Luego hablamos de mediciones en buques. La idea es ponerlo seguido de las mediciones estáticas porque un barco es como un tanque flotante con sus características particulares pero los principios de medición son similares. Hablamos de cómo se clasifican los buques lo comparamos con otros medios de transporte vemos lo que es el cálculo de draft survey y el cálculo de experiencia de un buque. Después hay otro módulo que es sobre normas y estandarización ponemos ejemplos de por qué es conveniente estandarizar qué ha pasado las veces que en la industria hay ejemplos en donde no se ha respetado alguna norma de estandarización e incluso ejemplos que han propiciado la estandarización de ciertas actividades o equipamiento vemos también qué instituciones y organizaciones se dedican a la estandarización y también cómo se desarrollan las normas finalmente el anteúltimo módulo es el de control de calidad ¿sí? ¿por qué hablamos de calidad si hablamos de mediciones? porque no es lo mismo un o sea la calidad está asociada al precio de un bien entonces tenemos que de alguna manera tocar el tema de la calidad para poder saber exactamente cuál es el precio sobre la cantidad que estoy comprando o transfiriendo en ese momento entonces en este módulo hablamos un poco de la determinación del grado API muestreo en tanques y cañerías y los diversos análisis de laboratorio que hay para determinar aguas sedimentos sales y demás y finalmente el último módulo es el de control de cantidades en este módulo lo que buscamos es que la gente pueda interpretar reportes de medición y calibración conocer lo que es el seguimiento estadístico de calibraciones ya sean medidores proveers etc un troubleshooting de unidades lag y como se calculan las tolerancias de producto para balances y para transferencias bien Delma Buenas tardes a todos me llamo Delma Quintanilla yo soy responsable por la oficina de API que está en Brasil pero soy responsable por toda Sudamérica un gusto hablar con ustedes vamos a hablar un poco sobre las normas API un poco sobre API y como se tiene acceso al curso que Eduardo presentó ahora muy rápido porque Alejandro ya habló un poco sobre API pero API fue fundado en 1919 en Estados Unidos como una organización con enfoque en el desarrollo de normas desde el principio desde el comienzo de la industria petrolera y sin fines de lucro nuestra sede está en Estados Unidos pero tenemos oficinas en todo el mundo también en China en Dubai y también yo estoy en Rio Brasil para toda Latinoamérica y hoy nuestra misión es promover la calidad la seguridad protección ambiental también confiabilidad y sustentabilidad para la industria y tenemos estamos muy satisfechos por trabajar con prácticas de ingeniería que son probadas para dar soporte a toda la industria entonces tenemos hoy operaciones en todo el mundo también para que conozcan un poco de nuestras empresas miembros son más de 600 empresas miembros y algunas de ellas están acá también en Argentina son empresas pequeñas grandes integradas o no que trabajan solamente para el abstrino o para las refinerías o ductos pero también tenemos fabricantes y proveedores de servicios que están con nosotros para desarrollar normas y también para apoyarnos con los programas que ofrecemos las normas API son muy importantes y todas las cosas empiezan con las normas nuestra primera norma se publicó en 1924 y desde entonces hoy tenemos más de 700 normas API publicadas desde el pozo hasta las estaciones de servicio y también trabajamos con voluntarios de la industria no es API que debe contener la norma nosotros desarrollamos las normas por consenso y tenemos más de 8000 voluntarios de la industria con nosotros son más de 50 países involucrados en el desarrollo y las normas son también desarrolladas producidas bajo la acreditación de ANSI que es la organización de acreditación en Estados Unidos que nos garantiza el proceso transparente imparcial consensuado también con representación de todas las partes interesadas para que tengamos un balance y colaboramos con otros organismos como ASTM también en caso de las mediciones y nuestra intención es siempre incorporar nuevas prácticas de ingeniería que sean probadas para apoyar la industria entonces hoy tenemos normas que hablan sobre medición de petróleo sobre exploración y producción especificación sobre cómo producir fabricar un equipo salud medio ambiente muchos temas si nuestro catálogo de normas está en la web se puede bajar si y en el catálogo de la web si tiene todo el estado las normas que se aplican a su proceso si esté en la refinería si esté en exploración y producción y también sobre medición acá se puede bajar por el enlace si entonces invito a todos a bajar el catálogo si puede sacar la foto por favor si no vuelve perdón acá si entonces estos son los comités de normas API si tenemos comités de temas como exploración y producción equipos equipos para los yacimientos petrolíferos también para perforación y producción refinería medición seguridad también ductos muchos temas que son muy importantes cruciales para la industria y me gustaría destacar que IPF y Termap de Argentina hacen parte del comité de mediciones como Eduardo acá es el representante de IPF el comité de medición habla sobre muchos temas que son importantes para las mediciones fluidos medición de fluidos gaseosos líquidos responsabilidad de la medición también estimación evaporativa otros temas que son fundamentales para la industria y es importante que conozcan que ustedes pueden hacer parte como expertos de la industria pueden hacer parte de los comités de API si se puede aplicar en nuestro sitio web o también si envían un correo electrónico a mi yo voy a trabajar para ponerlos en los comités a nosotros nos encantaría muchísimo tener la participación de la industria de Argentina también en los comités y muy importante también que conozcan que API tiene programas basados en normas para dar soporte a la industria para que cumpla con las normas API si las propias compañías requieren API que tenga programas que apoye a la industria a cumplir con las normas entonces creo que el más conocido es el monograma API que certifica las empresas que cumplen con la norma de fabricación si tenemos muchos programas para hablar pero hoy vamos a hablar sobre el programa de formación en base de las normas API para la formación de personas en base de las normas tenemos aprendizaje en línea y también capacitación dirigida por instructores sobre las normas y siempre hablando sobre temas que son cruciales para la industria nuestra misión es difundir las mejores interpretaciones de las normas API entonces los invito a acceder a nuestro portal de formación que está en línea y también que conozcan los instructores que son calificados por API para proveer formación y entrenamiento acá en Argentina tenemos TEDUC y gestión 360 también que provee entrenamiento que es reconocido por API sí pero qué significa el reconocimiento de API a un entrenamiento sí es importante que conozcan que un algo un entrenamiento que es reconocido por nosotros es un entrenamiento que cumplir con muchos requerimientos sí por ejemplo el contenido y la formación de los instructores todo material del curso se revisó API entonces es importante que conozcan qué es un curso que API ha validado sí entonces cuando ven este símbolo API es que el curso es reconocido por API sí y todo el material del curso se avalió y también los expertos de API evaluaron también la capacidad del instructor sí entonces nosotros estamos seguros que estamos proveendo buenos cursos a ustedes sí y también el proyecto conjunto API y PF de formación hicimos el mismo entonces evaluamos la formación evaluamos cómo se produció el material todo el contenido del material entonces hoy tenemos el curso en línea que ustedes pueden acceder en nuestro portal de formación y está totalmente disponible en español entonces cómo acceder a esta formación en mediciones este es nuestro sitio online es nuestro portal API learning punto org sí y los invito a inscribirse registrarse en el portal sí hay cómo crear login y contraseña también se puede escoger el idioma sí se puede cambiar para español sí entonces que llena alguna información y acá se puede acceder al catálogo de cursos que tenemos en el portal sí son muchos cursos y también que es una información importante para ustedes también proveemos webinarios sin gusto por este portal por ejemplo respecto de cambios en normas API cuáles son los cambios o hablamos sobre programas que API ofrece en todo el mundo también sin gusto y también entrenamiento con gusto claro entonces para acceder al curso de mediciones se va acá en el catálogo se ve haga clic en el entrenamiento de mediciones y va a tener acceso a todos los módulos sí todos los módulos que como habló Eduardo tiene el contenido que es crucial para ustedes y que API ha reconocido como la mejor interpretación o un curso que podemos proveer con seguridad y confianza de que estamos proveendo buenísimo contenido a ustedes sí estos son mis datos de contacto sí si tiene cualquier pregunta hoy o en el futuro sí para mí será un gusto contestar sus preguntas y estamos siempre listos para apoyarlos ok entonces ahora abrimos para preguntas qué tal buenas tardes el curso que está disponible en la página de API es el que ustedes hicieron internamente en YPF exactamente es el cual lo que ustedes vieron adaptado al marco internacional ok exactamente pero el contenido en sí técnico es el mismo ok gracias no de nada alguien más sí Eduardo cómo estás lo que quería saber es si vos la información de los cursos la centralizaste en algún lado porque entiendo que YPF tiene diferentes unidades de gestión o esto se bajó en diferentes unidades de gestión con el personal de instrumentación no dentro de YPF o sea para cualquiera puede acceder al portal de API y hacer el curso ahí dentro de YPF el curso está disponible en SuccessFactor hay que buscarlo como gestión de las mediciones creo que se llama y si no me mandan un correo y les paso el link no hay problema muchas gracias no de nada el curso que uno puede realizar a través de API ¿tiene por parte de API algún seguimiento del mismo o es digamos sea voluntad del que realice el curso cómo continuarlo cómo hacerlo ¿no podrías repetir de vuelta la pregunta? si yo quiero hacer el curso y me escribo y todo después por parte de API ¿hay algún seguimiento de la evolución que yo hago en el curso y entrega alguna certificación entrega algo o es directamente personal el curso? yo creo que hay al final del curso Delma me corrige si estoy equivocado creo que hay un certificado electrónico sí cada uno se crea su usuario ahí en la página y va accediendo a todos los cursos que quiere tomar sí creo que al final de cada uno hay un certificado electrónico pero API no impone ningún ritmo de estuvo y orinado sino que es a placer del ritmo de cada uno sí y un tema más este curso corregime Delma si me equivoco no certifica personas ¿sí? que no es lo mismo con otro tipo de temas sí recibe un certificado de participación que ha completado el curso pero la certificación de personas es otro programa que tiene API que se necesita hacer un examen y este curso no hace parte del programa de certificación de personas ¿ok? para completar lo que decía Delma el programa de certificación individual que es la certificación de inspectores por así decirlo es el programa que también Delma mencionó en su presentación más o menos en Argentina tenemos unos 100 hay unos 100 inspectores 100 y pico inspectores certificados y cada uno más o menos tiene un promedio de dos certificaciones pero eso es otra historia fuera del curso que desarrolló Eduardo pero sí también está disponible en la plataforma pero es algo mucho más profundo con su examen su aprobación y su recertificación cada dos o tres años Muchas gracias Buen día ¿cómo están? Había escuchado que habían dicho que el curso también tiene una parte técnica puede ser sobre todo en la parte de medición de tanques no sé si eso se acompaña de acuerdo a la región o realmente para confeccionar el material fue que se hizo eso No en realidad el curso en sí que compartimos con API es todo virtual es un e-learning tiene videos donde explica cómo hacer la medición manual de tanques y demás pero no es una práctica las prácticas que comentaba algo yo antes era un poco la introducción de cómo llegamos a este e-learning y encontrarnos con API en ese punto sí en YPF y en particular en la gerencia logística tenemos un taller este taller práctico de medición manual de tanques pero no está el taller en el curso es un e-learning ¿los proveedores de YPF pueden acceder a ese tipo de capacitaciones? creo que no bueno si nadie más quiere preguntar nada por mi parte darle las gracias por estar acá venir a escucharnos y nada espero que también se lleven un poco el concepto de lo importante que es medir en la industria nuestra y cualquier cosa estoy a disposición igualmente muchísimas gracias gracias a todos por habernos invitado un placer estar acá para dar soporte a la industria desde el lugar que nos toca y también disponible con Delma para lo que necesiten muchas gracias estoy encantada de conocerlos y si tenemos la oportunidad de hablar más me quedo acá ok gracias a todos